Chichuá, guá, guá, chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía, más escondido, más sucedido Unos al lado, unos al lado, de los arriba, de los arriba Unos fusido, vamos a hacer atrás, vamos a hacer atrás Chichuá, 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 guá, guá, chichuá ¡Mira donde nos hablan de todos! ¡Mira donde nos hablan de todos! ¡Mira donde nos hablan de todos!